Una obra que se va a representar a las nueve y media de la noche en nuestro teatro y de la que hoy queremos conocer más detalles sobre la misma. Tenemos oportunidad de hablar a través del teléfono con Esperanza Clares de la compañía Alquibla Teatro. Esperanza, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantados de poder compartir contigo estos minutos para conocer un poco más esa obra que traéis este viernes al Cervantes. ¿De qué trata Orgullecidas? Bueno, pues Orgullecidas, que tengo que decir que es de Alba Saura, no segura, no tiene importancia. Lo corregimos, lo corregimos. Bueno, pues a mí me gusta decir que es una historia de mujeres, pero que no necesariamente para ser vista solo por mujeres, sino todo lo contrario, para ser vista por todos los públicos y además por hombres y por mujeres a la vez. Pues es una historia de tres mujeres que están en la cárcel, tres presas, que están por diferentes motivos, que no son justificables en absoluto, pero que sí son una, digamos, una revancha o una manera errónea, pero una manera de resolver los problemas con los que se han ido encontrando en la vida, los problemas de inseguridad, los problemas de infidelidad, los problemas de desprecio por ser mujeres, los problemas de no valorarlas, las situaciones que se han provocado por no valorar sus trabajos, sus respectivos trabajos, sus cualidades, sus capacidades. Las han llevado ahí a la cárcel para cumplir una condena que para ellas es suficientemente justificada porque, bueno, pues las circunstancias que las llevaron a ellas eran para ellas mucho más graves que el hecho de estar pagando una condena. Y mientras están con esa condena, pues deciden contar sus vidas y contar el por qué están allí y hacerlo a través de una obra de teatro en la que supuestamente participan todos los espectadores y espectadoras que son presos también de esa cárcel, porque son los compañeros y compañeras que van a verlas. Pues eso, vamos a conocer su historia con mucho humor, con su parte de tragedia también, porque las situaciones que lo han llevado a ello para cada una de ellas son trágicas, pero todo está envuelto en un extraordinario conjunto de gags y de toques de humor, que es la mejor manera en la que se pueden tratar las cosas serias. Esperanza, ¿qué nos podrías comentar también de las actrices que ponen en escena esta obra, Orgullecidas en Navarán? Pues además de estar yo en el escenario, están mis compañeras Toño Olmedo y Nadia Clavel. Sí. Pues, ¿qué te voy a decir? Que formamos ahí un trío, unas tres mosqueteras o las tres ángeles de Charlie muy bien compactado. Y eso, evidentemente, pues en escena se nota. Cuando estás trabajando en cualquier sector laboral, cuando estás trabajando a gusto, pues el trabajo rinde más y se es más eficiente y más eficaz en todo. Y esto es lo que pasa con nosotras, que tenemos ahí una complicidad también extraordinaria que hace que esos tres personajes, Lucía, Maribel y Amelia, pues traspasen la barrera de lo que es el escenario y llegan hasta el público con muchísimo realismo, con muchísima naturalidad y con mucha verdad y con mucha diversión, repito, también. ¿Cuál sería, Esperanza, el mensaje o el aprendizaje que se puede obtener de Orgullecidas? Porque ya que estamos en el entorno del 8M, el Día Internacional de la Mujer, para ellas especialmente imagino que tiene un significado que les va a llevar a empoderarse también. ¿Es así? Claro, claro. A ver, desgraciadamente, el tema del empoderamiento de la mujer o el tema de la búsqueda por la igualdad de género o el romper esos techos de cristal o el equipararnos en todos los sentidos laboral, humano, social, político, etcétera, etcétera, con los hombres, pues a pesar de que ya se ha superado una gran barrera y ya se han subido muchos escalones, pero sigue existiendo todavía, mal que bien en algunos aspectos. Entonces, sin que tenga una pretensión extremadamente aleccionadora, porque el teatro debe también dejarse un poco llevar por el juicio crítico de cada uno, expone fragmentos de vida o cada uno los recogemos y los analizamos y valoramos en qué medida los tenemos que tratar de una u otra manera. Y digo, sin que exista una moraleja que pretenda ser extremadamente aleccionadora, porque no sería tan poco productivo, lo que sí pretendemos es, al mostrar la vida de estas tres mujeres que se han visto de una manera u otra denigradas, el incitar a que se tenga la capacidad de rebelarse contra esas situaciones injustas, que nos revelemos a costa de lo que sea, a veces a costa de perder nuestros trabajos, de perder nuestras vidas familiares, de perder nuestra seguridad, nuestro estatus, pero es necesario, por el bien individual y por el bien colectivo. Entonces, con eso es con lo que me quedaría, con lo de ante la injusticia de género, sí o sí, revelate. Y, Esperanza, ¿crees que hay algún sector del público al que especialmente vaya dirigido o todos podemos aprender algo de esta obra? Yo creo que todos, yo creo que todos, por eso decía que me gusta hablar de que es una obra de mujeres, pero no exclusivamente para mujeres. Claro que todos podemos aprender, claro que la mayoría, quiero pensar, que la infinita mayoría de los hombres están absolutamente de acuerdo con que todas estas brechas de diferenciación de género se rompan definitivamente, sin lugar a dudas, o al menos quiero pensar que cada vez más, pero quizá todavía existan y de hecho existen quienes no piensen así, y de alguna manera que este texto les sirva para decir, a ver, estamos valorando personas, no géneros, estamos valorando capacidades, cualidades, valores que en definitiva corresponden a un ser humano, sea cual sea su sexo, su género. ¿Y la música juega aquí también un papel importante en la obra? Pues sí, la música acompaña muy bien porque casi todo el tiempo está envuelta en son cubano, que tiene pues como ese punto tan agradable para escuchar, para bailar, pero que a la misma vez te puede acompañar en los momentos cómicos, te puede acompañar muy bien, pero que también te acompaña con esa suavidad, con ese vaivén sinuoso que tiene el son cubano en los momentos de nostalgia o en los momentos de tristeza o incluso en los momentos de tragedia. Es una música que encaja muy bien en cada una de las partes en las que nos podemos encontrar en cada momento en la historia de estas orgullecidas. Seguro que lo pasamos muy bien y disfrutamos con esta representación de Alquibla Teatro. Recordamos una obra de Alba Saura que podremos ver sobre las tablas del Teatro Cervantes de Avarán. Esperanza Clárez, siempre nos gusta que sean nuestros invitados los que de alguna manera animen al público, les convenzan, les den ese último empujón para que se animen a ir al teatro. Pues yo se lo daría, le daría, bueno creo que no necesitaría ni siquiera empujón, no os lo perdáis. Pues Orgullecidas es un texto que os va a divertir, que os va a hacer pensar, que os va a hacer recapacitar, con el que vais a estar de acuerdo y que os va a abrir muchísimas puertas a ese empoderamiento de la mujer, a ese ocupar el espacio que nos corresponde. Pero al margen de todo eso y además de todo eso es que vais a pasar un rato extraordinario, divertido y emocionante a la vez. Así que os esperamos con Orgullecidas mañana viernes 3 en el Teatro Cervantes de Avarán a las 9 y media de la noche. No faltéis. Esperanza Clárez, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y esperamos disfrutar mucho y que también vosotras os llevéis un buen recuerdo de vuestro paso por Avarán. Eso segurísimo, muchísimas gracias siempre a vosotros. Hasta otra, buenos días. Chao, buenos días.